hola hola qué tal cómo están todos estamos a viernes ya estamos a viernes verdad salimos tarde hoy en el día de hoy pero bueno estamos al vivo aquí en nuestro programa tiempos de fe con la lectura de cartas verdad para este para este viernes de agosto correcto prácticamente hoy ha sido un linda un lindo día hasta ahora hasta este momento verdad un día agradable correcto y aquellas personas que bueno que están pendientes de nuestra lectura estamos hoy al vivo si estamos al vivo no pudimos salir a las 14 horas pero estamos saliendo ahora al vivo así que aquellas personas que participan pueden poner su primer nombre su primer apellido para poder realizarte la lectura de cartas estamos en el programa tiempos de fe verdad tiempos de fe así que el primer nombre y primer apellido para poder participar para poder participar en nuestra lectura tenemos ya a maría chirimini tenemos también a andrea díaz primer nombre y primer apellido para poder participar estamos al vivo en el día de hoy salimos son las 14 y 40 más o menos verdad 14 y 40 tenemos también a susana ferreira demoramos un poquito pero salimos salimos al vivo entre la costilla natalia costilla césica guzmán lindo día hoy hay poco de solcito por lo menos verdad hasta frío pero hay solcito y eso nos ayuda bastante tenemos a viviana da silva viviana da silva correcto y la oración de san jorge vamos a la oración de hoy san jorge verdad tiempos de fe nuestro protector el san jorge hoy con un nuevo look verdad nos cortamos el cabelo el cabello y bueno espero que a todos les desagrade verdad vamos con la oración de san jorge tenemos también a rocío fernández 8 rocío fernández la oración de san jorge que dice es lo siguiente yo andaré vestido y armado con las armas de san jorge para que mis enemigos tiendo pez no me alcancen tiendo maos no me peguen tiendo olios no me vellan y ni en pensamientos el esposa mef hacerme mal armas de fuego mi cuerpo no alcanzarán facas y lanzas se quebren si mi cuerpo tocar cordas y corrientes se arrebenten si mi cuerpo amarrar jesucristo me protege me defenda con el poder de su asante divina grasa virgen de nazaret me cubra con su manto sagrado divino proteciéndome en todas las mis dores y aflicciones y dios con su adivina misericordia y grande poder se llama defensor contra sus maldades y perseguiciones dos mis enemigos glorioso san jorge en nombre de dios estendeime su escudo y sus poderosas armas defendiéndome con su aforza y con su agrandeza y que debajo de las patas de su fil jinete mis enemigos fiquen humildes y sumisos a vos así sella con el poder de dios de jesús y da falange de divino espíritu santo san jorge rogai por noi que así sella para todos protección verdad la protección de san jorge y vamos con también tenemos a lucía martínez lucía martínez tenemos también a camila greciola camila irio sola comparte este vídeo verdad comparte este vídeo para que pueda llegar a más gente verdad hoy es viernes lindo día correcto es un día agradable de sol así que puedan compartir este este vídeo tenemos a jonathan ramírez también jonathan ramírez tenemos también a que más por ahí comparten este vídeo comparten este vídeo para que pueda llegar a más gente correcto argentina hola hello aquí uruguay brasil méxico eeuu colombia ecuador chile bolivia cualquier país verdad mismo aquí en uruguay a nuestros compatriotas estamos al vivo así que participa con tu primer nombre y tu primer apellido tu primer nombre y tu primer apellido verdad y lo prometido deuda lo prometido es deuda correcto el viernes pasado el lunes pasado o el viernes pasado no me acuerdo bien me parece que fue el viernes pasado hicimos este sorteamos cinco lecturas verdad cinco lecturas para aquellas personas que comparten este programa para aquellas personas que comparten este programa este sorteamos cinco lecturas simples verdad después vamos a apostar los ganadores los nombres los ganadores de esa lectura por favor comparten este vídeo para que podamos llegar a más gente más personas verdad estamos al vivo directamente desde el pinar desde la república oriental del uruguay departamento de canelones para todos verdad ya tenemos gente ya tenemos gente para participar tenemos a 11 personas que se inscribieron verdad y bueno muchas más que están por llegar evangelina espejo también está por ahí evangelina espejo también teníamos a mónica álvarez mónica álvarez que nos preguntaba si íbamos a ser vivo verdad tenemos a carina maidana también carina maidana correcto y aquellas personas que bueno que quieran participar se tiene que poner primer nombre primer apellido vamos con maría chirimini verdad maría chirimini maría chirimini a ver que sale para maría chirimini maría chirimini maría chirimini comparten este vídeo argentina qué tal cómo están las personas de que nos siguen de buenos aires que nos siguen también de lo que es córdoba también de santa fe también de misiones verdad personal de argentina espero que estén todos bien y aquí uruguay verdad todos los departamentos montevideo artigas ribera verdad canelones colonia paisandú durazno a toda la república que bueno ramona jaimes tenemos a ramona jaimes y eliana leme eliana leme bien que más está vamos con maría chirimini maría chirimini maría chirimini maría chirimini maría chirimini maría chirimini estamos al vivo estamos al vivo hoy salimos más tarde verdad estamos realmente no estamos cortando el cabello esa la verdad verdad y se nos hizo tarde así que le pido disculpas porque a mí me gusta estar puntualmente pero bueno hoy salimos un poco más tarde espero que puedan entender nos cortamos el cabello el cabello así que pueden poner este si nos quedó bien si nos quedó mal verdad pienso que nos quedó bien nos sentimos bien nosotros eso es lo más importante sentirte bien para sentirte bien cuando te sentí bien está todo bárbaro tenemos a también a matías allá la matías allá la tenemos a ernesto allá la también ernesto allá la matías allá la ernesto allá la tenemos a maría villar es maría villar es compartan este vídeo estamos al vivo así que pueden participar si hoy es viernes es tiempo de fe verdad nos atrasamos un poco pero estamos al vivo con todos ustedes así que puedan disfrutar y pueden anotarse para la lectura de cartas verdad vamos con maría chirimini entonces maría chirimini 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 a ver que sale para maría chirimini maría chirimini correcto vamos con nueve cartas con 11 cartas bueno como que vas a recuperar el la parte sentimental verdad tu parte sentimental como que ellos está mostrando tu parte sentimental espero que bueno que vengan alegrías espero que puedan venir alegrías para ti hay nuevos emprendimientos verdad como que va a haber un nuevo proyecto un nuevo emprendimiento o un recomienzo puede ser por amor este recomienzo verdad vas a tener reuniones pero tu parte espiritual verdad que debe fortalecer tu parte espiritual o un muestra que va a iluminar pero ojo con las discusiones ojo con las discusiones ojo con la discordia verdad ojo con la discordia ojo con la fofoca ok vienen novedades de nuevos emprendimientos para ti esos nuevos emprendimientos posiblemente puede hacer con otras personas muchas 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 gracias dice andrea díaz yo le comenté nuevo look bueno muchas gracias a todos este si a veces hace bien cambiar un poco no cambiar de rutina cambiar también la estética tengo que hacerme 20 operaciones para cambiar la estética pero si el corte de pelo no pienso que me quedó bien no sé a mí me gusta por lo menos a mí me gusta y es así como funciona vamos con andrea díaz entonces andrea díaz andrea díaz andrea díaz tenemos a milagros y jen también caterina y jen caterina y jen tenemos a milagros y jen seguimos vamos con andrea díaz andrea díaz andrea díaz andrea díaz andrea díazислine andrea díaz Andrea díaz andrea díaz es. Andrea Díaz en la familia, ¿verdad? Con él en la familia un poco pensativa, un poco pensativa, aparece alguien amigo, aparece alguien que tú confías ¿correcto? Yo soy inocente, de repente hay una documentación ¿verdad? Por una alianza, esto te lo dije la semana pasada, me parece, o el miércoles, yo soy inocente como una documentación por una alianza, no sé esa alianza de por qué puede ser, ¿verdad? Pero viene novedades, noticias, los otros están confirmando la llegada de dinero, ofrecimientos, ojo a las discusiones, sí, ¿verdad? Ojo las barridas por nuevos emprendimientos, pero en general las cartas están bien, espero que estés bien, ¿verdad? Realmente, muchas gracias, muchas gracias, vamos con Susana Ferreira, Susana Ferreira, compartan este video hay que compartir, ¿verdad? Tenían que compartir el video y bueno, así salimos y también la audiencia crece, ¿correcto? La audiencia tiene que crecer, ¿verdad? Y llegar a todos los países que tenemos que llegar, si llegamos a toda América bárbaro, Argentina, Uruguay Brasil, esos países siempre nos están presentes ¿verdad? Siempre nos siguen amigos de todos lados y también de México, de Colombia, de Ecuador muchas veces aparece, de Chile, de Perú ¿verdad? De España, de Portugal Italia, de Holanda ¿verdad? ¿correcto? Así que bueno, vamos a compartir Susana Ferreira, Susana Ferreira, Susana Ferreira hoy es viernes, hoy es viernes Susana Ferreira, aquí en Uruguay mañana, mañana es el día de la nostalgia ¿verdad? Y de nostalgia, ¿qué tenemos nosotros? Y tenemos la nostalgia, por ejemplo, de cuando éramos chicos íbamos a catequesis ¿verdad? La nostalgia de la enseñanza ¿verdad? De quienes nos enseñaban lo que era la Biblia ¿verdad? Lo que es la Biblia nos enseñaban de qué quería decir y todo lo demás y eso era, éramos niños ¿verdad? Por supuesto y eso para mí es algo muy lindo que viví en mi infancia ¿verdad? Muy lindo la fe, de dónde fue que cultivé la fe realmente ¿verdad? si bien el lado católico esa fe no se olvida nunca esa fe y para aquellas personas que hicieron catequesis ¿verdad? Y que estudiaron desde pequeño, de niño lo que es la Biblia, el significado ¿verdad? Las palabras, los dichos y todo lo demás realmente no te podés esquecer nunca ¿correcto? Vamos con Susana Ferreira, Susana Ferreira, Susana Ferreira Susana Ferreira, Susana Ferreira disculpen la voz estoy hablando un poco más más bajo de la habitual ¿correcto? Por el tema de que recién salí del baño ¿verdad? Tomé una ducha, recién salí del baño y a veces la voz con el frío que hace afuera o algo repercute mucho entonces para poder llegar a todos de las mismas maneras bajamos un poco el tono de voz muchas gracias Susana Ferreira hoyo muestra claridad prosperidad para ti ¿correcto? pero la parte espiritual que hay que hay un lugar hay un lugar como que te sientes un poco inestable en los pensamientos ¿verdad? pero viene triunfo para ti vienen victorias vienen cambios ojo con lo que se habla ojo con lo que se habla ¿verdad? no le hagas caso no le descorte ¿verdad? vienen mudanzas a pesar de que tienes obstáculos y cortes ¿verdad? los atos están confirmando tal vez una alianza una alianza por amor ¿verdad? esa alianza por amor que viene para ti bueno, muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos con Antonella Costilla 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 Antonella, viene victoria para ti ¿verdad? victoria, triunfos en tu casa esto, ¿verdad? aparece un amigo, ojo a las discusiones no discutas, ¿verdad? y también puede estar hablando de, ojo también, lo que es el fechizo ojo con el fechizo ojo con el fechizo, la parte espiritual Oyun te va a dar como que vas a hacer un nuevo emprendimiento vas a tener un nuevo emprendimiento junto con otra persona y es por amor, ese nuevo emprendimiento ¿verdad? la alianza ojo con la discordia, o sea, ojo con la discordia ¿está bien? la discordia ¿verdad? también las traiciones ojo, ojo, muchas gracias Antonella Costilla, vamos con Natalia Costilla Natalia Costilla Natalia Costilla, Natalia Costilla Natalia Costilla Natalia Costilla, Natalia Costilla Susana Ferraria dice gracias Roberto, Miriam Rodríguez dice buenas tardes muchas gracias a todos aquellos que se anotan ¿verdad? siempre el primer nombre, primer apellido ahora tenemos 25 personas inscritas así que si quieres participar poné tu primer nombre, tu primer apellido Natalia Costilla Natalia Costilla Natalia Costilla estamos directamente desde el Pinarre desde el departamento de Canelones la República Oriental del Uruguay para todo el mundo Natalia Costilla Natalia Costilla Natalia Costilla Natalia Costilla Natalia Costilla vamos con Natalia Costilla Natalia Costilla 11 cartitas soy ¿verdad? 11 cartitas soy Natalia hay un poco de discordia con respecto a la alianza una alianza ¿verdad? ojo con las personas a veces no te muestran todo tienes una buena energía igualmente ¿correcto? pero ahí aparecen cortes ¿verdad? aparecen barridas cortes puede estar hablando de fechizo puede estar hablando de discusiones cortes puede ser en lo que es el camino cortes en algunas cosas que tú tienes que pensar muy bien ¿verdad? qué decisiones tomar ¿verdad? obstáculos los obstáculos son pasajeros para ti pero vienen novedades ¿verdad? tal vez nuevos emprendimientos nuevos emprendimientos muchas gracias muchas gracias de verdad por participar Natalia Costilla vamos a Césica Guzmán 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 Césica Guzmán, Césica Guzmán, Césica Guzmán Césica Guzmán Césica Guzmán, viene el florecimiento para ti, vienen alegrías, nuevos emprendimientos ¿Verdad? Aparece alguien muy querido, un amigo, puede ser alguien familiar que te apoya, ¿verdad? La Maima ya mostrando comunicaciones, negocios, dinero, Oyun que te ilumina dándote salud, amor, así que es un pasaje muy bueno Es Yu, ¿verdad? Trae novedades, junto con el Pai Ogun de ese nuevo emprendimiento, junto con otra persona, noticias de amor novedades de amor, ¿correcto? Muchas gracias que sea así Muchas gracias por participar Vamos con Viviana da Silva, Viviana da Silva, Viviana da Silva Viviana da Silva, Viviana da Silva Viviana da Silva, Viviana da Silva, Viviana da Silva Viviana da Silva, compartan este video, compartí en Ovidio, ¿verdad? para poder llegar a más personas, compartan este video Viviana da Silva, Viviana da Silva, Viviana da Silva, Viviana da Silva, Viviana da Silva Viviana da Silva, Viviana da Silva, Viviana da Silva, Viviana da Silva, Viviana da Silva Viviana da Silva, Viviana da Silva, Viviana da Silva, Viviana da Silva Viviana da Silva, hay una alianza, ¿verdad? En la alianza, en tu alianza tal vez un poco de una alianza es una alianza para ti ahora no me preguntes puede ser por muchas cosas esa alianza puede ser por trabajo como no puede ser por amor juramentos por amor pero hay un poco de obstáculos esos obstáculos son pasajeros hay cambios, hay mudanza esos cambios están bien marcados para ti como que sos inocente de esos cambios en tu casa hay como un viaje no sé si quieres ir a algún lugar a alguna ciudad o algún lugar pero aparece con respecto al amor los sentimientos, verdad baradándote la llave baradándote la llave y may man ya la may man ya hoy es viernes trayendo comunicaciones para ti esperemos que así sea muchas muchas gracias muchas muchas gracias muchas gracias tenemos también a Mari Nieva Mari Nieva Marisa Castañares le mando un abrazo y vamos con Rocío Fernández Rocío Fernández tenemos a Kevin Ejen también Kevin Ejen José Luis Camino vamos con Rocío Fernández Rocío Fernández Rocío Fernández Rocío Fernández y hoy estamos hablando un poco más bajo el tono de voz verdad también para ahorrar un poco de energía para poder llegar a todos con la misma energía correcto son muchas personas que se anotan muchas personas así que tú también te estás mirando te puedes anotar poner tu primer nombre tu primer apellido vamos con Rocío Fernández Rocío Fernández Rocío Fernández Rocío Fernández vive así me dice muchas gracias muchas gracias a ti Rocío Fernández 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 hay obstáculos para ti Rocío verdad estás queriendo cambiar estás queriendo cambiar estás buscando mudanzas cambios verdad en la familia aparece Oyuna iluminando todo pero ojo las discusiones ojo las barridas verdad puede haber algún premio de salud tener cuidado hay documentos verdad hay documentos pero mantien siempre en contacto con el universo que somos parte del universo y eso ya lo sabemos todos verdad somos parte del universo así que no te sientas insignificante al contrario verdad aumenta esa conexión viene dinero para ti prosperidad ojalá que así sea muchas 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 gracias muchas 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 gracias vamos con Lucía Martínez 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 Vienen comunicaciones Lucía para ti Hay un amigo Alguien que te ayuda ¿Verdad? Un familiar Cercano Alguien muy cercano Tú confías en esa persona Una persona buena Trae prosperidad para ti ¿Verdad? Dinero Es una alianza O en la alianza Florecimientos Alegrías Tal vez Un viaje Tal vez No sé si estás queriendo viajar A algún lugar O alguien llegando a ti ¿Verdad? Pero hay juramentos Promesas Que te dejan un poco Pensantes Muy pensantes ¿Verdad? En tu casa por ejemplo No sé si eres de religión Lucía Pero Yuta pidiendo un corte ¿Correcto? Como que hay un corte Ese corte puede estar Vinculado también Si no es de religión Con respecto a alguna persona O algo ¿Está bien? Atento Muchas gracias Muchas gracias Vamos con Camila Irizola Camila Irizola Camila Irizola Camila Irizola Tenemos también a Graciela Jaime Graciela Jaime Bien Vamos con Camila Irizola 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 Camila, hay una alianza en tu casa parece una alianza en tu casa una persona querida una persona que tú estimas, respetas y viceversa hay florecimiento, hay alegría con respecto a la familia tal vez un viaje tal vez alguien que está llegando a ti con juramentos pero ojo, te cuida con las discusiones la inestabilidad o los obstáculos pasajeros que puedan existir ¿correcto? te cuida, muchas gracias vamos con Daniela Cabrera Daniela Cabrera, Daniela Cabrera Daniela Cabrera, Daniela Cabrera Daniela Cabrera Daniela Cabrera, Daniela Cabrera Daniela Cabrera Daniela Cabrera, Daniela Cabrera Daniela Cabrera, Daniela Cabrera 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 estamos al vivo desde el Pinar el departamento de Canelones la República Oriental del Uruguay para todo el mundo compartan este video compartan este video Daniela Cabrera ojo a las discusiones ojo a las fofocas ojo a los problemitas verdad que puedan surgir aparece un hombre con juramentos para ti con victorias con respeto al amor un nuevo emprendimiento verdad como que hay alguien que aparece vienen las comunicaciones y mantiene siempre esa buena energía verdad hay que mantener esa buena energía correcto muchas muchas gracias por participar seguimos adelante vamos con Evangelina Espejo Evangelina Espejo Evangelina Espejo Evangelina Espejo primer nombre primer apellido para participar primer nombre primer apellido Johnny estás anotado tranquilo nadie te salteó estás anotado ok vamos con Evangelina Espejo 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 ojo las discusiones evangelina, ojo las discusiones puede haber algún problemita de salud y eso te deja un poco inestable la misma ya mostrando alguna comunicación que tuviste o algo pero hay victoria en tu casa, en tu familia juramentos, cambios importantes, traciéndote progresimientos, alegría, hay una buena energía y el Yu muestra una buena energía con reuniones posiblemente haya alguna reunión con el Yu algún toque o algo que sea muchas gracias evangelina y el Yu responde vamos con Mónica Álvarez 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 y un poco hablando de la nostalgia también la nostalgia de cuando éramos niños y íbamos al bábi fútbol ¿verdad? jugábamos al bábi fútbol ¿verdad? a las canchas y que íbamos a practicar íbamos a jugar el campeonato jugábamos en la liga palermo ¿verdad? en Montevideo nuestro equipo que estaba era central español ¿correcto? y fue una linda época fue una linda época correcto y recuerdo también esa es una nostalgia buena también de nuestra infancia Mónica Álvarez Mónica Álvarez vamos con Mónica Álvarez Mónica Álvarez Mónica Álvarez Mónica Álvarez Mónica Álvarez Mónica Álvarez bueno Mónica hay tal vez unos documentos ¿verdad? hay una documentación puede ser por muchas cosas pero esa documentación aparece ¿verdad? puede ser ojo esa documentación no sé si te hiciste algún examen con respecto a la salud o si esas documentaciones por esa documentación te trajo algunas discusiones ¿correcto? los datos se están confirmando que tienes un buen contacto hay cambios en tu vida va a haber cambios importantes los caminos están abiertos tú puedes elegir los caminos a pesar de que puede haber algún obstáculo pasajero ¿verdad? ello muestra ¿verdad? la presencia de alguien que tú puedes confiar un poco inestable en tu pensamiento más que nada en una alianza con respecto a una alianza ¿tú qué sabes? muchas gracias por participar ¿verdad? muchas gracias por participar y disculpe a todos el atraso en el día de hoy muchas gracias vamos con Karina Maidana Karina Maidana Karina Maidana Karina Maidana después viene Jonathan Ramírez no después viene Ramona Jaimes Eliana Aleme y después Jonathan Ramírez Karina Maidana 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 hay una alianza ¿verdad? hay una alianza hay una alianza Tú tienes la llave, tú tienes la llave en tu mano, correcto, tú puedes elegir, Karina, pero también te cuida, te cuida con las barridas, que puede asistir, el Yu que está mostrando esto, hay como secretos, los caminos para ti están abiertos, controla siempre la buena energía, el contacto con los astros, hay nuevos emprendimientos, sí, junto con otra persona, pero un poco inestables los pensamientos, viene dinero, viene dinero, como que sos inocente ese dinero. Ojalá que así sea, está bien, muchas gracias por participar, muchas gracias por participar, vamos con Ramona Jaimes, 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 Ram están anotados, esperen su su hora, correcto Ramona, Jaime, Ramona, Jaime Ramona, Jaime, Ramona Jaime, Ramona, Jaime hay mucha gente que nos está viendo, verdad gente que participa y gente que no gente que solamente nos observa verdad, y bueno les mando un abrazo a todos, correcto les mando un abrazo realmente a todos muchas, muchas, muchas gracias, muchas gracias muchas gracias Mónica, Jaime, vienen novedades el caballero traciendo novedades para ti, ojo con las personas ojo, te cuidas con las personas los pensamientos son un poco inestables viene Victoria, verdad, recomienzo tú tienes la llave en tu mano, tú puedes elegir aparece un hombre, aparece alguien en el camino, ayudando a usted, los caminos están abiertos tú eliges, en tu casa aparece como también un documento o secreto, verdad, con cambios para ti cambios, 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 bueno, muchas gracias vamos con Eliana Leme Eliana Leme Eliana Leme Eliana Leme Está ya anotada No se pongan nerviosos Incómodos Tiene que esperar su tiempo Todo esto hay que esperar Eliana Leme El contacto con el universo Es muy importante para ti Hay cortes, hay decisiones Y el universo te va a ayudar a tomar esas decisiones Vienen curamientos, cambios Ojo con el tema de salud Algún problemita de salud Puede estar trayendo En estos casos Los pensamientos inestables O inestabilidad en ti Como que sos inocente Pero aparecen nuevos emprendimientos Junto con otra persona Noticias de un hombre El caballero trayendo esas novedades Y una buena energía Una buena energía para ti Bueno, muchas gracias Muchas gracias Tenemos a Mara Zambullo ¿Cómo estás Mara? Un abrazo muy grande Muchas gracias por estar Muchas gracias por estar presente Vamos con Eliana Leme ya está Vamos con Jonathan Ramirez Le tocó a Jonathan Ramirez Jonathan Ramirez Jonathan Ramirez Jonathan Ramirez Jonathan Ramirez, Jonathan Ramirez, Jonathan Ramirez, Jonathan Ramirez. Jonathan Ramirez. Vamos con Jonathan Ramirez. Hay florecimientos Jonathan para ti, hay florecimientos, alegrías. A pesar de que puede haber algún obstáculo, pasajero. Ojo a las discusiones, ojo a la inestabilidad en los pensamientos, ¿verdad? Siempre busca una buena energía, el contacto con el universo, somos parte de él, tienes que tenerlo, hay juramentos, hay cambios, tal vez por algún secreto esos juramentos o por alguna documentación que estás esperando, ojo a las discusiones, vuelvo a repetirte, ¿verdad? Vienen mudanzas, vienen cambios, hay como nuevas alianzas, ¿verdad? Un poco inestable con respecto al amor, con respecto a los sentimientos, ¿verdad? Y la parte espiritual que debe fortalecer la parte espiritual. Muchas, muchas, muchas gracias por participar, Jonathan Ramírez. Vamos con Matías Ayala, 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 Mat vamos con Matías Ayala Matías Ayala Matías Ayala, bien en triunfo Matías, bien en triunfo, prosperidad para ti, correcto, puede haber algún obstáculo en el camino, pero es pasajero puede ser un problemita de salud, algún resfrío, alguna cosa verdad, u otra, pero es momentáneo, verdad yo soy inocente, verdad como que hay secretos, hay secretos en algún lugar hay un lugar que la parte espiritual no te ayuda, verdad, como que no te sientes, y bueno, eso debes encontrarte, verdad, ojo con los cortes ojo con los cortes, porque vienen mudanzas hay cosas que debes pensar muy bien, que cortar y que no verdad, lo que te sirve y lo que no te sirve hay mudanzas para ti, hay cambios no discutas, verdad, no discutas o te puedes sentir barrido también, pero tú tienes la llave en tu mano y tú eliges, tú eliges, verdad puedes elegir nuevos emprendimientos junto con otra persona, o puedes elegir qué camino agarrar, correcto, muchas gracias, muchas gracias vamos con Ernesto Ayala Ernesto Ayala Ernesto Ayala Ernesto Ayala parece una mujer, verdad, los caminos están abiertos para ti vienen novedades en tu casa, hay reuniones en familia, verdad estás pasando por un buen momento aparece dinero para ti, pero ojo con las personas envidiosas ojo, te cuida con las personas envidiosas y dale más importancia a aquellas personas que te ayudan a aquellas personas que son amigos de verdad, que tú sientes la confianza en esas personas los atos están confirmando una buena energía para ti verdad, y mantiene esa buena energía que es fundamental para seguir en el camino muchas, muchas gracias seguimos adelante vamos con María Villares María Villares María Villares María Villares María Villares María Villares vamos con María Villares María Villares María Villares María Villares un saludo para todo el personal de Argentina para lo que es Córdoba Buenos Aires Santa Fe Mar del Plata verdad, Misiones el personal que nos está escribiendo correcto también para el personal en Brasil en Río de Janeiro San Pablo en Porto Alegre correcto también de otras ciudades como Minas Gerais así que les mando un abrazo grande de aquí en Uruguay desde Montevideo verdad Rivera Paysandú Durazno Colonia de Rocha verdad les mando un abrazo a todos los clientes y a aquellas personas también que trabajan tenemos a Silvia Baragliota que se anotó Silvia Baragliota bien seguimos adelante tenemos también vamos con María Villares 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 Héctor Jaime María Villares a ver que sale para María Villares María Villares María Villares hay juramentos, cambios que te da la llave puedes abrir las puertas que quieras los caminos que quieras con mudanzas, cambios, nuevos emprendimientos junto con otra persona el caballero trayendo novedades como que sos inocente esas novedades pero los pensamientos nosotros somos imanes, el ser humano es imán imán para atraer cosas negativas o cosas positivas entonces tú eliges qué actitud tomar, sea tomar una actitud positiva o a tomar una actitud negativa, ahora la positiva trae la esperanza la fe, la alegría y la negativa trae la tristeza, los problemas la decepción tú eliges qué camino agarrar con respecto al amor principalmente, está bien, muchas gracias María Villare, vamos con Abigail Ellem Abigail Ellem Abigail Ellem tenemos también a Elizabeth Silvera muchas gracias muchas gracias, muchas gracias vamos con Abigail Ellem Abigail Ellem Abigail Ellem la familia de Ellem Abigail 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 Ellem vamos con Abigail Ellem 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 el corazón, los sentimientos vienen cambios tal vez algún secreto o también puede estar hablando de alguna documentación, pero hay decisiones que tú debes tomar hay cosas que no sirven con respecto a cortes que debes tomar cortes que debes hacer, puede ser por negocio puede ser por otras cosas, pero vienen florecimientos vienen alegrías, hay alguien que te ayuda un amigo, un familiar, alguien que te ayuda directamente, y el contacto con el universo es muy importante aparece un hombre, correcto solo te cuida de las discusiones, no discutas ¿está bien? y mantienes siempre una buena energía hay que mantener la buena energía siempre, muchas muchas gracias, muchas gracias, vamos con Caterine Jen, Caterine Jen Caterine Jen Caterine Jen, Caterine Jen Caterine Jen, Caterine Jen Caterine Jen, Caterine Jen Caterine Jen, Caterine Jen Caterine Jen Caterine Jen vamos con Caterine Caterine, Caterine, Caterine compartan este video compartan los videos que podemos llegar a más gente compartan, compartan Caterine, hay reuniones vas a tener reuniones, verdad hay un lugar que no te sientes bien no sé si es un trabajo o puede ser también tu parte espiritual tu parte espiritual buscando un cambio hay un poco de enredo, verdad y te sientes como cortada te sientes como cortada en los negocios aparece un viaje, verdad recuperando la alianza, tu alianza en tu casa de Yu que estás mostrando ojo a las discusiones y ojo con el fechizo ojo con el fechizo muchas gracias, muchas gracias vamos con Milagros Ejem Milagros Ejem Milagros Ejem, Milagros Ejem Milagros Ejem, Milagros Ejem Milagros Ejem hoy estamos con un nuevo look nos cortamos el pelo que les parece a mi me gusta a uno le tiene que gustar, verdad no importa lo que lo que puedan decir los demás sino que a uno mismo le tiene que gustar esto como tus objetivos tus metas si a ti te gusta dale para adelante y es así en la vida, verdad si a uno le gusta tiene que tiene que estar contento y alegre y hacerlo, no? es eso vamos con Milagros Ejem 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 esto a pedido de la gitana la gitana nos pidió te queda mejor el pelo corto me gusta más el pelo corto y bueno, nos cortamos el pelo a nosotros también nos gusta a nosotros también nos gusta bueno, vamos con Milagros aparece una documentación aparece una documentación comunicaciones, por esa documentación no sé, estás esperando una documentación aparecen las comunicaciones, las mismas tras siendo esas comunicaciones para ti, hay mudanzas, hay cambios ojo en la discordia, igualmente hay triunfos, sales triunfante hay reuniones con nuevos emprendimientos pero hay cortes que debes hacer hay cortes que sacar cosas que no sirven y juramentos para Ellu, en la casa juramentos para Ellu promesas para Ellu y Ellu, tú sabes cómo es si tú prometes, tenés que hacerlo si hay promesas, hay que cumplirlas vamos con Mari Nievas Mari Nievas, Mari Nievas Mari Nievas, tenemos también a Zambullo a Zaira Zambullo bien, vamos con Mari Nievas Mari Nievas, Mari Nievas Mari Nievas, Mari Nievas Mari Nievas, Mari Nievas Mari Nievas Mari Nievas, Mari Nievas Mari Nievas con Mari Nievas, Mari Nievas Mari Nievas Mari Nievas Mari Nievas Compartan este video Pone tu primer nombre, tu primer apellido Para participar Mari Nievas Hay en secreto un nuevo emprendimiento Hay un nuevo emprendimiento para ti Tal vez en los negocios O puede ser algún viaje Pero posiblemente Sea con respecto a alguien O ese viaje O tú quieres viajar O sea persona que llega a ti ¿Correcto? Sos inocente, nuevos emprendimientos Nuevo recomienzo Justamente con una persona Vas a recuperar mudanzas Ogun, el caballero Traciendo cambios, ¿verdad? Noticias para ti Ojo con las discusiones No discutas ¿Verdad? Te cuida, te cuida Y ojo también con el fechizo ¿Verdad? Ojo con el fechizo Hay que estar protegido Este mes de agosto Que es difícil para todos Vamos con Marisa Castañares Marisa Castañares Marisa Castañares Marisa Castañares Marisa Castañares Marisa Castañares Vamos con Marisa Castañares Marisa Castañares Marisa Castañares Vamos con Marisa Castañares 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 Si quieres participar Poné tu primer nombre Tu primer apellido Primer nombre Primer apellido Marisa Castañares Marisa Castañares Marisa Castañares Marisa Castañares Marisa Castañares y aparecen florecimientos alegría, pero también un poco de discordia ojo con lo que se habla ojo con la discordia no hay que entrar en la discordia se siente un poco, tal vez traicionada pero ojo aparece un hombre que sos inocente los sasos se están confirmando esto aparece un hombre que sos inocente los sasos se están confirmando esto, una alianza y mantiene la buena energía mantiene siempre la buena energía los caminos para ti están abiertos posiblemente estés pensando en viajar o alguien que viene a tu encuentro, vienen novedades hay novedades para ti correcto, muchas, muchas gracias muchas gracias Marisa vamos con Kevin Ejen Kevin Ejen, Kevin Ejen alguien que llora, alguien que está llorando por ahí Kevin Ejen, Kevin Ejen Kevin Ejen, Kevin Ejen alegría, hoy es viernes, verdad hoy es viernes no llores que hoy es viernes mañana es sábado, después tenés domingo puede descansar, puede salir vamos con Kevin Ejen, Kevin Ejen Kevin Ejen Kevin Ejen, Kevin Ejen Kevin Ejen Kevin Ejen Kevin Ejen Kevin Ejen, Kevin Ejen Kevin Ejen Kevin Ejen, Kevin Ejen Kevin Ejen Kevin Ejen, vienen florecimientos Kevin, verdad, florecimientos alegrías, a pesar de que puede haber algún obstáculo hay juramentos, cambios para, la llave, verdad la llave, así que puedes abrir nuevos emprendimientos, nuevos recomienzos correcto hay un amigo que ayuda, y una persona a una mujer, también trayendo dinero tal vez viniendo a tu encuentro, verdad viniendo a tu encuentro, alguien o tú, tal vez, saliendo correcto solo la parte espiritual que debe fortalecer la esperanza, verdad, la esperanza la esperanza hay que fortalecerla muchas gracias Mara, como siempre una actitud realmente admirable muchas gracias por compartir con todos tus amigos con todos tus grupos verdad, muchas gracias muchas gracias de verdad vamos con José Luis Camino José Luis Camino a ver que sale para José Luis Camino 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 hay obstáculos, verdad, con respecto a la familia tal vez recomienzo hay alegría también a pesar de todo, verdad, una inocencia más que nada, de un niño manteniendo esa buena energía aparecen como un viaje, verdad como un, este, a un lugar como que se va a trasladar a algún lugar viene en comunicación, nomás hay más allá trayendo victorias, con respecto a la casa es juramento, verdad, hay juramento y promesas y bueno esos juramentos y promesas hay que cumplirlos, muchas gracias vamos con Graciela Jaime, Graciela Jaime de Argentina tenemos también a Lorena Domínguez Lorena Domínguez bien vamos con Graciela Jaime, Graciela Jaime Graciela Jaime, Graciela Jaime 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 compartan este video compartilen los videos y pueden participar, verdad con tu primer nombre tu primer apellido si no eres amigo de nuestra página Luz de Día y Noite pueden mandar puede mandar este puede mandar Mabel Martínez Mabel Martínez Mabel Martínez Mabel Martínez bueno te voy a anotar Mabel Martínez Laura Pereira bueno seguimos entonces vamos con Graciela Jaime 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 no se pongan tristes porque de repente los pude haber salteado es imposible a veces poner todos los nombres en todo momento correcto tenemos que hacer la lectura también tenemos que hacer la lectura y cuando hacemos la lectura a veces no podemos escribir también al mismo tiempo verdad así que hay que tener un poco de calma tener un poco de calma y comprensión verdad lo importante que se te haga la lectura lo importante que se te haga la lectura muchas gracias vamos con Graciela Jaime Graciela sos inocente oyun iluminándote trayéndote prosperidad amor nuevos emprendimientos junto con otra persona el amor que está vigente viene dinero florecimiento pero 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 tienes que hacer algo para EJU tienes que hacer algo para EJU un servicio y cortes verdad eso lo tienes que hacer muchas gracias las novedades verdad las novedades que vienen las noticias que vienen pero EJU 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 te acompaña EJU el guerrero EJU siempre nos acompaña a las buenas y a las malas entonces cuando logramos las cosas hay que cumplir muchas gracias vamos con Mara Zambullo nuestra amiga Mara Zambullo que compartió con todos los grupos verdad un ejemplo un ejemplo de participante porque compartió con todos los grupos compartió con todos los amigos Mara Zambullo 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 estamos al vivo verdad al vivo y en directo al vivo y en directo desde acá y desde Pinar la República Oriental del Uruguay tenemos también a Janet Collado compartan compartan este video vamos con Mara Zambullo Mara Zambullo Mara Zambullo Mara Zambullo estamos al vivo Mara Zambullo Mara Zambullo Mara Zambullo Mara Zambullo Mara Zambullo Mara en familia nuevos emprendimientos para ti, verdad hay nuevos emprendimientos pero ojo con las personas envidiosas ojo con las personas envidiosas eso te deja un poco inestable verdad, los datos se están confirmando igual aparece alguien que te quiere mucho que tú puedes confiar en esa persona viene dinero y una alianza verdad, una alianza para ti muchas, muchas, muchas gracias con respeto al amor así que bueno esa alianza ojalá es que así sea verdad traciendo cosas buenas para ti Mara realmente vamos con Silvia Barayota Silvia Barayota Fabiana Cándolo está más anotada Silvia Barayota Silvia Barayota Silvia Barayota aquellas personas que se quieren comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp 598 598 para el extranjero 598 97 11 30 46 598 97 11 30 46 y aquí en Uruguay 097 11 30 46 estamos disponibles de lunes a sábados de 10 de la mañana a 10 de la noche de 10 de la mañana a 10 de la noche para hacerte la consulta hay lecturas lectura completa que incluye tarot y también lectura simple verdad así que puedes elegir hay diferentes valores por supuesto y también si tienes algo para contarnos y algo que quieras de repente alguna cosa que podamos ayudarte bueno puedes mandar los mensajes por Messenger en nuestra página Roberto Cartomante y aquí luz de día en hoy correcto muchas gracias para todos Silvia Barayota Silvia Barayota Silvia Barayota Silvia Barayota siempre respondiendo nuestros tiempos verdad digo a veces es imposible estar en todos lados y también agradar a todos verdad mucha gente quiere escuchar las palabras que quieren bonitas o cosas bonitas y bueno nosotros realmente decimos lo que vemos o sea si es bonito o no correcto no esperes que nosotros te hagamos o te 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 digamos mentiras en lo que vemos en nuestra lectura verdad no lo vamos a hacer vamos con Silvia Barayota Silvia Barayota Silvia Barayota Silvia Barayota me abraza mucho dice muchísimas gracias Pai por la lectura de sus cartas es un genio muchas gracias a ti por participar realmente Mara te mandamos un abrazo Silvia Barayota Silvia Barayota Argentina Silvia Barayota Silvia Barayota Silvia Barayota Argentina nos ven de Buenos Aires nos ven de Córdoba nos ven de Misiones nos ven de Santa Fe nos ven también de la ciudad de Misiones correcto de Brasil nos ven de Porto Alegre nos ven de San Pablo nos ven de Minas Gerais correcto correcto muchas veces también de Río de Janeiro y de El Salvador Bahía así que les mando un abrazo a todos muchas gracias por estar Silvia Barayota hay obstáculos verdad tal vez alguna documentación alguna documentación algo que estás esperando por dinero verdad esa documentación que estás esperando por dinero está bajando está viniendo verdad hay un nuevo emprendimiento para ti no sé si estás pensando en viajar algún lugar o ese nuevo emprendimiento puede estar vinculado con alguien que te visita puede ser un amigo puede ser un familiar correcto con respecto al amor tienes una buena energía dos caminos para ti están abiertos están abiertos los caminos verdad pero ojo con la inestabilidad en los pensamientos verdad y la fofoca los líos los problemas o esquece todas esas cosas aquellas personas que vienen a traerte mala onda mala energía sacalos o sea no entres en discusión correcto cuando nosotros entramos en discusión con aquellas personas que no prestan verdad también nosotros estamos ofreciendo nuestra energía y nuestra energía tenemos que cuidarla de la mejor manera verdad hay que cuidar nuestra energía verdad siempre con actitud mental positiva y pensando adelante lo que viene hoy presente pero para adelante lo que pasó pasó ya fue no podemos hacer más nada verdad no podemos arreglar más nada ahora sigue presente mirando para el futuro correcto muchas gracias muchas gracias vamos con Héctor Jaime Héctor Jaime de Argentina también Héctor Jaime de Argentina en peso verdad todo prácticamente de todos lados de Argentina yo le agradezco a todos los argentinos a todos los hermanos argentinos realmente que participan en nuestro programa verdad que siempre participaron en nuestro programa desde el principio hace tres años que estamos al vivo tres años que estamos al vivo verdad aquí jugando cartas para todos ustedes yo les agradezco a todos desde Brasil también a todo el personal de aquí de Uruguay de cualquier parte del mundo pero principalmente Argentina Brasil y Uruguay que son los países que siempre estuvieron con nosotros desde el principio verdad muchas gracias vamos con Héctor Jaimes 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 y las invitaciones de verdad para amistad siguen llegando correcto yo les agradezco a todos manden mensajes verdad que por Messenger A veces el cupo en luz de día-noite está limitado porque no podemos pasar los 5.000 amigos. Pero sí por Messenger podemos recibir los mensajes. Así que pueden enviar por mensaje o si no por WhatsApp 598 para el extranjero. Pones la característica para salir de tu país. 598, característica de Uruguay, 97113046. Y también lo que es aquí en Uruguay, 097113046. Están todos convidados para poder estar conectados y hablar. Somos todos oídos. Muchas gracias Héctor Jaimes. Oyun ilumina mudanzas, cambios con respecto a la alianza. Vas a recuperar comunicaciones, tal vez negocios, nuevos emprendimientos para ti. Los caminos están abiertos, los caminos están abiertos, 300 victorias para ti. Ojo a la discordia, principalmente la fofoca. Tratá de cortarlo, o sea, no des cabida a eso. Y aparece una mujer viajando. No sé si viajando hacia ti o tú viajando hacia ella. Correcto, pero es por una mujer. Muchas gracias. Elisabeth Silveira, Elisabeth Silveira, Elisabeth Silveira. Un abrazo para Marcio Trossisky de Brasil, de Pai de Santo, ¿verdad? De Brasil. Muchas gracias para nosotros. Es un honor que alguien tan prestigioso de Brasil nos esté mirando, ¿verdad? Así que les mando un abrazo para todos los Pai de Santo, de donde sea, ¿verdad? O Maide Santo, que hay muchos también, que nos miran. Muchas gracias. Realmente para nosotros es un honor. Muchas gracias. Vamos con Elisabeth Silveira, Elisabeth Silveira, Elisabeth Silveira. Elisabeth Silveira. Elisabeth Silveira, Elisabeth Silveira, Elisabeth Silveira. Elisabeth Silveira. Elisabeth Silveira, Elisabeth Silveira, Elisabeth Silveira. Elisabeth Silveira, Elisabeth Silveira. Elisabeth Silveira. Vienen cambios, ¿verdad? Cambios, reuniones. La parte espiritual que debes fortalecer. Hay cortes, hay decisiones que debes tomar tú. Pero siempre manteniendo la buena energía, Oyun, iluminándote, trayendo prosperidad, salud. La más y más allá dándote comunicaciones. Tal vez algún negocio, ¿verdad? Los caminos para ti están abiertos, como que estás inocente, ¿verdad? En tu casa, ojo, ojo, con la discordia. Principalmente te puedes sentir traicionada con respeto a los sentimientos, ¿verdad? A tus sentimientos. Muchas gracias. Vamos con... Saira a Zambucho. 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 Zaira, hay secretos, ¿verdad? Hay secretos, viene victoria para ti Mudanzas Cambios, ¿verdad? Mudanzas, cambios Pero hay decisiones que debes tomar Decisiones que debes tomar Que debes pensar muy bien ¿Verdad? Mantienes siempre el contacto con la naturaleza Con el universo, abrimos los brazos ¿Verdad? Recibiendo las buenas energías Y que el universo te pueda brindar las mejores decisiones Aparece un hombre Correcto Tus pensamientos ya están un poco inestables Pero igualmente, tú tienes la llave en el amor Tú tienes la llave Si abres tu corazón, no lo cierras Ojo con las traiciones Ojo con las discusiones ¿Ok? Espero que puedas tomar las mejores decisiones Muchas gracias Vamos con Lorena Ay, ay, ay Domínguez Lorena Domínguez Lorena Domínguez Es que a veces veo las letras Y no les puedo distinguir bien Que escribí, ¿verdad? Lorena Domínguez Lorena Domínguez Lorena Domínguez Lorena Domínguez Lorena Domínguez Lorena Domínguez Para participar siempre lunes y viernes Aquí en Luz de Día Noite O Roberto Cartomante ¿Verdad? Los miércoles en Roberto Cartomante 14 horas siempre Hoy salimos más tarde Pero siempre 14 horas Lorena Domínguez Ojo con las discusiones Ojo con las discusiones Ojo con las barridas ¿Verdad? Iman Yá igual te va a iluminar Ioyun ¿Verdad? Mirá que orillas tenés Que orillas te respaldan ¿Verdad? La May Iman Yá La May Ioyun Y el Paivara ¿Correcto? La May Iman Yá Dándote negocios Comunicaciones La May Ioyun Dándote salud Prosperidad Y el Paivara Abriendo los caminos O sea Tienes un respaldo Impresionante ¿Correcto? La victoria es tuya Viene dinero Nuevos emprendimientos ¿Verdad? Mudanzas Cambios ¿Verdad? Florecimientos Para ti Así que bueno Impecable 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 Lo que viene para ti A pesar ¿Verdad? De que puedan Quieran barrerte O que quieran Este Puedes tener Alguna discusión contigo ¿Verdad? Esas cartas Comprueban Que vas a pasar Por un buen momento Muchas gracias Lorena Domínguez Vamos con Mabel Martínez Mabel Martínez Mabel Martínez Mabel Martínez Mabel Martínez Te tocó Mabel Muchas gracias por esperar Disculpame Pero bueno Son cosas que pasan Mabel Martínez 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 un poco de discordia con respecto a la familia, ¿verdad? pero tú tienes una buena energía tienes que controlarla y cuidarla hay florecimientos, vienen florecimientos, vienen alegrías novedades novedades, noticias para ti, ¿verdad? pero ojo con las discusiones no discutas, ¿verdad? tú tienes la llave, tú puedes elegir a pesar de que puede haber algún obstáculo en tu camino, ¿verdad? todo va a cambiar todo se va a iluminar y trayendo la victoria para ti ¿verdad? victorias y alegrías, ojalá que sí sea muchas gracias muchas, muchas, muchas gracias muchas gracias por participar, vamos con Laura Pereira, Laura Pereira 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 estamos con Laura Pereira Laura Pereira Laura Pereira Laura Pereira hay mucha gente que queriendo participar ¿verdad? queriendo notarse y no puede, lamentablemente Laura Pereira, bueno la alegría de una crianza ¿verdad? la alegría de una crianza trayendo alegrías para ti los datos se están confirmando, ese contacto esa buena energía que tú tienes aparece una alianza con respeto al amor novedades ¿verdad? aparece un hombre por supuesto, teniendo reuniones, cambios, juramentos y ojun que te ilumina ¿verdad? pasando por un buen momento Laura, ojalá que puedas tener todo eso ¿verdad? muchas gracias, vamos con Fabiana Cangro, Fabiana Cangro Fabiana Cangro Mabel dice muchas gracias, muchas gracias a ti por esperar vamos con Fabiana Cangro, Fabiana Cangro Fabiana Cangro Fabiana Cangro, 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 Fabiana Cangro y aquellas personas que quieren realizarse una lectura con nosotros ¿verdad? se pueden comunicar al 598 97 097-1130-46, 598-97-1130-46, 598-97-1130-46, y aquí en Uruguay 097-1130-46, te realizamos una lectura, por supuesto, íntima, correcto, por whatsapp, ¿verdad? lo hacemos directamente por whatsapp de cualquier parte del mundo que te encuentres, para nosotros es lo mismo, correcto, muchas gracias, vamos con Fabiana Cangro 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 y ahora Pérez dice muchas gracias, muchas gracias a ti Fabiana Cangro Fabiana Cangro Fabiana Cangro hay florecimientos, alegrías, ¿verdad? Pero ojo a las discusiones, ojo a la fofoca, ¿verdad? Mantiene siempre contacto con el universo, a pesar de que puede haber algún obstáculo, ¿verdad? Esas discusiones. Ahí aparece un nuevo emprendimiento para ti, con respeto al amor. Un hombre, ¿verdad? El caballero que trae novedades. El caballero que trae las novedades para ti. Muchas gracias, muchas gracias. Te cuida. Fabiana, muchas gracias. Vamos con Janet Collado. Janet Collado. Janet Collado, Janet Collado. Janet Collado. Y aquellas personas que están mirándonos y que quieren participar, poné primer nombre, primer apellido. Primer nombre, primer apellido, ¿verdad? Para poder realizarte la lectura. ¿Está bien? Tenemos a Janet Collado y no tenemos a nadie más anotado, así que si quieres participar, primer nombre, primer apellido. Janet Collado, Janet Collado. Janet Collado, Janet Collado. 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 Y aparece un hombre, ¿verdad? Con nuevos emprendimientos para ti. Y mudanzas, cambios, ¿verdad? Recomienzos en tu casa, como que sos inocente, alegrías, el amor, con respeto al amor, ojo, ojo, con la discordia, ojo, con las traiciones, ¿verdad? Pero vienen novedades, la parte espiritual que debes fortalecer, ¿verdad? Hay un lugar que no te cabe, que no estás, que no te sientes bien, y la parte espiritual tiene mucho, mucho que ver. Pon el primer nombre, el primer apellido, si quieres participar en estos momentos, ¿verdad? En nuestra lectura, ¿verdad? Para realizarte la hora. Ahora, primer nombre, primer apellido, estamos al vivo, hoy es viernes, y vamos con el Padre Nuestro, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Cordero de Dios, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos Señor la paz del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. ¿Verdad? El Señor siempre esté con nosotros, con todos ustedes, ¿verdad? La paz sea entre todos nosotros, hermanos. Muchas gracias. Y vamos al libro de la historia de Lucas, ¿verdad? La historia de Jesús, la historia de Jesús, Lucas, ¿correcto? Y dice lo que realmente cuenta ante Dios, lo que realmente cuenta ante Dios. Jesús miró a sus discípulos y les dijo, Dichosos ustedes, los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes, los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes, los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos. Dichosos ustedes, los que ahora lloran, pues después reirán. Dichosos ustedes, cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo, pues también así maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas. Pero hay de ustedes, los ricos, pues ya han tenido su alegría. Hay de ustedes, los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre. Hay de ustedes, los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Hay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente con los falsos profetas. Esto es palabra de Jesús, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, nos despedimos. Buen fin de semana para todos. El lunes estamos 14 horas aquí, Luz de Día Noite. Muchas gracias, buen fin de semana. Atitud mental positiva siempre y fe que nunca falte. Chao.